La jefa Fabiana, titular de la División de Programas de Enfermería del IMSS, dio positivo a COVID-19 y hemos seguido de cerca su evolución y afortunadamente fue dada de alta tras vencer la enfermedad. Pues fue puesta también en aislamiento el 12 de mayo tras dar positivo a la prueba y el viernes pasado dejó el hospital y seguirá su tratamiento en casa. Eso con la jefa.